Los saluda Juliet Marcela Macuasegarreta, soy artesana desde la ciudad de Mocoa, Putumayo. Quiero enviar un saludo a todos los artesanos, colegas de nuestro país, y hacer un llamado a la tranquilidad y a la calma. Si de verdad amas, quieres, adoras a tus padres, a tus hijos, a tus nietos, quédate en casa.